Creo en ti, como dice la escritura, en mi interior, todo el río de agua viva. Creo en ti, como dice la escritura, en mi interior, todo el río de agua viva. Río de agua viva, río de manantial, yo quiero que tú me llenes, yo quiero cambiar. Río de agua viva, río de manantial, yo quiero que tú me llenes. Yo quiero cambiar. Jesús, quiero zambullirme en tu río de manantial. Quiero cambiar, Jesús. Jesús, yo quiero navegar. Jesús, en tus aguas manantial, quiero que tú seas mi capitán. Quiero ir al reino celestial. Río de agua viva, río de manantial, yo quiero que tú me llenes, yo quiero cambiar. Río de agua viva, río de manantial, yo quiero que tú me llenes, yo quiero cambiar. Creo en ti, como dice la escritura, en mi interior, todo el río de agua viva. Río de agua viva, río de manantial, yo quiero que tú me llenes, yo quiero cambiar. Río de agua viva, río de manantial, yo quiero que tú me llenes, yo quiero cambiar. Río de agua viva, río de manantial, yo quiero que tú me llenes, yo quiero cambiar. Río de agua viva, río de manantial, yo quiero que tú me llenes, yo quiero cambiar.